El día viernes 15 de abril se realizó la primera reunión de intercambio de experiencias de las rondas campesinas de la provincia de Canches, donde participaron la gerencia de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Canches, juntamente con la Policía Nacional del Perú. Primero quiero traer un saludo cordial al nombre del licenciado Manuel Cinescovís para todos ustedes. Bueno, compañeros, sabemos que las rondas campesinas cumplen una labor muy fundamental dentro de la provincia de Canches, la cual es patrullar y resguardar nuestras comunidades. Es por ello, compañeros, al nombre del licenciado Manuel Cinescovís, damos la bienvenida a este primer encuentro de rondas campesinas a nivel distrital. Muchísimas gracias. En mi condición de jefe del Frente Policial Espinar, estoy acá presente para poder coordinar las actividades de las rondas campesinas que son los guardiares de la paz, con su Policía Nacional del Perú, que está dispuesta a hacer las coordinaciones y trabajar mancomunadamente en favor de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. En este primer encuentro de rondas campesinas en la provincia de Cicuán, en Canches, como presidente regional de rondas campesinas, estoy junto a ustedes para cumplir el día de hoy nuestros acuerdos de coordinación con nuestras autoridades, principalmente nosotros como rondas campesinas, que cumplimos y contribuir la seguridad y la paz de las comunidades campesinas. El día de hoy, en esta provincia de Cicuán y Canches, en este primer encuentro de rondas campesinas de la provincia, me siento muy alegre con ustedes de haber estado presente, como también están ustedes como organizaciones de rondas campesinas. Como los dos rondas campesinas, estamos reconocidos bajo insistencia legal de la ley 2798, amparada por la Constitución Política 149. Por tal razón, nosotros ejercemos nuestras funciones como seguridad social, en donde no existe la policía nacional en las comunidades campesinas. El día de hoy, en esta provincia de Cicuán y Canches, el día de hoy, en esta provincia de Cicuán y Canches, el día de hoy, en esta provincia de Cicuán y Canches,